Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti Para compartir mi gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Quiero que me cuentes esta linda historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Te acercaste a mí Fueron muchas veces a charlar conmigo Pero no escuché Aunque entre nosotros no puedo mentir Yo te di la espalda Me rehusé hablar Pero no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo Me está haciendo mal Que a cada momento Se hace más pesado Quiero que me ayudes Ya no dudaré Has venido a dar vida Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Porque eres Jesús Porque eres Jesús Porque eres Jesús Has venido a dar vida Has venido a dar vida Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Has venido a dar vida Has venido a dar vida Has venido a dar vida Has venido a dar luz Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Has venido a dar vida 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 Has venido a dar luz Yo hoy puedo llenar mi alma de alegría Porque eres Jesús Porque eres Jesús Porque eres Jesús Porque eres Jesús Tero César Lo Centra Tener